¡Viva a Rosita Rafael! ¡Va a bailar y gozar! ¡A decirle a bailar su rey! ¡Aye! ¡Aye! ¡Viva a bailar y gozar! ¡Amigas de siempre! ¡Rosita Rafael! ¡Vamos y acá hay la presencia! ¡Ese es muy obvio para que hay muchos cariños! ¡Canta! ¡Rosita Rafael! ¡Vamos con ganas! ¡Canta arriba! ¡Aye! ¡Y ese viene de Chica! ¡Se sienta un chico! ¡Móvete pa' aquí! ¡Móvete España! ¡Móvete pa' aquí! ¡Móvete pa' allá! ¡Móvete pa' aquí! ¡Móvete pa' allá! ¡Eso! ¡Y ese pasillo bailando así! ¡Y ese pasillo gozando así! ¡Y ese pasillo bailando así! ¡Y cómo dice! ¡Y cómo dice! ¡Móvete pa' allá! 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 ¡Como si las leyes fueran! ¡Déjame ver mi vida! ¡Que yo no soy amor de nadie! ¡Ay, ay! ¡Eso sí! ¡Pero no son sus personas! ¡Con ganas! ¡Ah, sí! ¡Lleva el castillo! ¡Oye, voy a comer a mi chico! ¡Lleva con su bolito por ahí! ¡Está chiquito, mamá! ¡Eso! ¡Baila trigo santo! ¡Baila trigo santo! ¡Con Rosita, Rafael! ¡Eso no llamo! ¡Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Con un cariño! ¡Eso! ¡Eso! ¡Baila trigo santo! ¡A la estira baila se veña! ¡Con la mayera! ¡Claro no sé! ¡Claro no sé! ¡Claro no ser! 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 ¡Baila trigo santo! ¡Claro no ser! ¡Claro no ser! ¡Claro no ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!